Lanzó CDH Chihuahua convocatoria para conmemorar el Día de los Derechos de la Niñez. Ofrecen en Nicaragua ponencias sobre explotación sexual comercial a estudiantes. Denunció UNESCO asesinato de documentalista en Perú. Esta información y más en su espacio de Hweb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudia y le comento las siguientes notas. Cada año la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua conmemora el Día de los Derechos de la Niñez con un concurso para elegir a las niñas y niños que integrarán el Consejo Infantil por un día. En esta ocasión lanzó las bases de la convocatoria para el concurso Madonari, técnica de dibujo que se realiza con gises en espacios abiertos. Según lo indica el concurso, podrán participar alumnas y alumnos que cursen los grados de quinto y sexto de primaria que así lo deseen. Los aspectos a calificar serán originalidad y creatividad, contenido de derechos humanos, claridad del mensaje, uso de perspectiva de género y un lenguaje incluyente. A un año de la revisión del Hospital General de Lázaro Cárdenas, el ombudsman michoacano Víctor Manuel Serrato Lozano aseveró que es impostergable la construcción de un nuevo nosocomio para hacer accesible este derecho humano a la población de esta zona. Tras reunirse con el subdirector Arnulfo Camacho, el titular de la CDH planteó nuevamente la necesidad de que se cuente con un hospital de calidad. En el comunicado se especifica que en una visita de seguimiento al Hospital General se observó que los quirófanos para el área de ginecología que desde hace poco más de ocho años están en construcción siguen sin concluirse, así como la falta de un tomógrafo y deficiencias en equipos de rayos X para atender urgencias. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en Nicaragua, Delegación Departamental Chontales Boaco, realizó una charla sobre explotación sexual dirigida a estudiantes de quinto y sexto grado del Colegio Asunción de Juigalpa. En la actividad participaron un total de 30 estudiantes, de los cuales 10 fueron hombres y 20 mujeres. La directora general de la UNESCO condenó el asesinato del realizador de documentales y periodista peruano José Feliciano Yactayo Rodríguez, cuyo cuerpo fue hallado el 27 de febrero cerca de Lima. Irina Bocova instó a las autoridades a investigar el crimen y a procesar a los responsables. José Feliciano Yactayo Rodríguez desapareció el 25 de febrero pasado. Dos días después fue encontrado su cadáver en la región rural de Adahuasi. Yactayo Rodríguez era productor y director de documentales luego de una productiva carrera en televisión. Según datos de la sección de estadísticas del Poder Judicial de Costa Rica, en el año 2011 había 2 millones de mujeres en el país y en ese año hubo 7.321 denuncias por acoso callejero. Por lo anterior, la Defensoría pide que se readique el acoso callejero en Costa Rica, ya que es una forma de violencia en contra de las mujeres y las niñas. Estas acciones, afirma la organización, producen percepción de inseguridad y efectos emocionales en las mujeres y niñas víctimas de esta práctica y es producto de una sociedad patriarcal en la que se considera culturalmente aceptable el ejercicio del poder que se establece con un espacio en la calle. Los autobuses y otros espacios históricamente considerados como masculinos, recordándole constantemente a las mujeres que al usar el espacio público, su cuerpo también es público por lo que puede ser comentado, tocado y violentado. Agradecemos su compañía y esperamos que siga informándose a través de este espacio de Hweb Noticias. Hasta pronto.